El movimiento polo patriótico asegura que es un berrinche de parte de los partidos de la oposición solicitar a último momento que se realice el conteo manual de los votos en las próximas elecciones. La organización explicó que los partidos sabían de la adquisición de los equipos para el escrutinio electrónico y hasta el momento no se había pronunciado al respecto. Lo que hay es un pataleo. Están ya aceptando su derrota porque ellos mismos apoyaron masivamente a la Junta Central Electoral para que hiciera un conteo electrónico y a última hora se han salido con esa posición. La entidad anunció además su respaldo de cara a los comicios próximos a la candidatura del presidente Danilo Medina.